Los católicos en Estados Unidos tendrán su primer cardenal afroestadounidense el próximo mes. En un anuncio sorpresa este domingo, desde su ventana con vista a la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco nombró a Wilton Gregory, el arzobispo de Washington DC, entre los nuevos trece cardenales que irán al Vaticano. Oremos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio como obispo de Roma por el bien de todo el santo pueblo fiel a Dios. Ahora Gregory como cardenal podrá votar para la nominación de un nuevo papa cuando cumpla 80 años. Originario de Chicago, el arzobispo no ha tenido miedo durante su carrera de meterse públicamente en temas potencialmente controvertidos, por ejemplo últimamente cuando criticó la policía de Minneapolis por la muerte de George Floyd cuando, en junio, los manifestantes fueron gaseados para dar paso a una sesión de fotos del presidente Trump en una iglesia frente a la Casa Blanca. Me parece desconcertante y reprensible que cualquier edificio católico permite que se le use y manipule de manera tan atroz, de una manera que viole nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo. Su predecesor, el cardenal Donald The World, renunció a su liderazgo de la arquidiócesis en 2018 después de ser acusado de encubrir abusos sexuales mientras se desempeñaba como obispo de Pittsburgh. Según los expertos, la elevación de Gregory es significativa para la iglesia católica en su conjunto, pero particularmente en Estados Unidos, porque históricamente los hombres afroestadounidenses habían sido excluidos sistemáticamente de los seminarios y órdenes religiosas de la nación. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.